Bueno pues seguidamente nos encontramos con Don Ramón y Clary en un video más que ellos tienen ahí algo para mostrarnos Don Ramón va a hacer algo ahí como nos estaba comentando en el video anterior Si, si así es pues como les decía pues después que recogimos esa arena pues quiero hacer una pequeña ramada como un medio agua podemos decir para poder meter una leña porque ya se me está mojando bastante y hoy que tengo la oportunidad de estar aquí pasándola en casa pues tal vez no descansando con Clary pero vamos a lograr el tiempo para poder hacer algo aquí Así es amigos y invitándoles que no se pierdan este video pues aquí necesitamos de su ayuda, de su apoyo, que vean nuestros videos, que nos compartan y pues vamos a seguir aquí con Don Ramón Lo primero que voy a hacer es limpiar esto porque es necesario Esa es la piocha de Ezequiel Sí, esa es la piocha de Ezequiel Ah, la piocha de Ezequiel es esa Ah, aquí voy a hacerla porque para ahorrar este espacio Espacio porque así no es necesario poner tantos barcones, nomás solo dos Sí, verdad Aquí ya queda la ramadita Sí, vaya por ahí Por aquí está Ezequiel Por aquí está Ezequiel No le va a ayudar a su papi Bien, venga a ayudarme a jacar Ahora sí le va a ayudar Este es el agua para que no se mojara, nos metemos ahí Sí, verdad Porque el agua los va a molestar Se mojan Yo creo que por aquí le vamos a ver como no lo voy a hacer este Dice usted que es un medio agua ahí para guardar leña Nada más para acá va a ser algo provisional, no? No había otra cosa? No, yo lo voy a hacer mejor Aquí está blandito Sí, mire, mire Aquí está blandito Está blando ahí Ajá Pues esto nos sirve bastante en que sea algo provisional Pero este Este nos ayuda para que no se moje la leña No, así es Y ya que ahora en invierno Es importante que la leña esté seca Sí, con el gran humo ahí Estoy llorando, padre Sí, mire Y pueden decir que es de despecho No, yo también sufro porque el café no está a la hora Ah, pues sí, no está a la hora Y usted quiere que esté un buen punto dijo para ahí O las tortillas pues Sí No está la leña se quita Y fíjense bien aún que ese es un problema a veces Que los hombres no entienden Sí No entendemos, padre Ajá Digamos que si yo vengo de trabajar a las 12 O me voy a ir a trabajar a las 6 y el café no está a tiempo Hay quienes pues que a la señora o la esposa Si se enojan algo así Sí Y tal vez no se dan cuenta que Él no ha puesto la leña a la hora Ajá, no ha puesto todo lo que es necesario para que Para que eso esté a tiempo Uno ha ido a traer agua Y pues quiere café y tal vez no tiene ni agua Ah, imagínese pues Y eso es un trabajo que a uno le pertenece Sí, como caballero Ajá Los pertenece a nosotros, padre Los pertenece a nosotros porque La mujer pues Ella puede hacer otras cosas pero que no Se encarga de las labores del hogar, la cocina, oficio Ajá Cuida más los niños Sí, es el trabajo de ella va Su responsabilidad Ajá Su responsabilidad como esposa Ajá Es eso porque Sí Pero Pero Eso tiene que entenderlo uno también Sí Sí, hay que ser bastante comprensivo en las relaciones Y saber entenderse ambos va Porque es como de que si no le aporta dinero Digamos que yo me voy a trabajar y no le dejé dinero Y sabiendo que no tiene nada Y vengo y no quiero comer todos los frijoles si hay Ajá Y vengo enojado y digo yo no, yo no quiero porque no compraste otra cosa Sabiendo que Que lo que le ha dejado va Ajá Que no le ha dejado Ah, no le ha dejado para un pollito ahí Ah, nada Ya le ha pasado así por esclare No Ah, ahorita no va No, todavía no Vaya, mire No, no, no Si no le va a pasar No, si don Ramón va a estar ahí pendiente de eso No, no Que no pase No, yo este Sí, este Tengo mis defectos Pero también tengo mi Tengo mis virtudes Sí, eso Ahí habla una voz femenina, mire No, es que yo no lo quería decir A ver si ella lo dijo No, así que el amor lo hizo decir Sí No, en serio Porque uno puede ser relajo Pero a veces este Sabe la No, fíjense que uno O sea, uno Ya hablando en En sentido de Un matrimonio De un noviazgo Uno respeta la persona con la que está Sí Sí Y este Algunos este Antes que yo me casara Sí Porque ya nos metimos en matrimonio Noviazgo Sí Vamos a llegar hasta la boda Sí Uno me decían A mí no te casés Porque ya vas a ver Que después no vas a aguantar Que no se queba Bueno Ajá Hasta ahorita Todo va bien ¿Verdad? Todo va bien Pues siento que no este Que no han empeorado las cosas No, es que fíjense que el de casarse es de caballeros Mejoran De caballeros también Sí Han mejorado Sí Porque Como que uno ya este Ya agarra más esta responsabilidad en algunas cosas Porque Sabiendo que Que ha dado un paso así Pues tiene que Ajá No es algo fácil No es un juego No es un juego Matrimonio no es un juego Porque ¿Sabe por qué piensan así? Pero dicen que Que no Que el matrimonio no No es bueno Ajá Pero Saber este Si será el de la No es el matrimonio Que no es bueno No es bueno lo que piensan Ajá O la persona Ahí La actuación de la persona No es buena No es que el matrimonio No sea No sea bueno Ajá Porque tal vez este Tal vez algunos amigos me decían así Porque tal vez ven que Que yo estoy este Relajo Que soy este Bayuncua Pero Yo les digo que yo soy relajo Pero también sé respetar Sí O sea Uno tiene sus bromas pero hasta un nivel va Ajá Uno bromea Pero ya hablando de otras cosas Doble sentido No hay que pasarse ahí Sí Porque uno tiene con quien bromea Y cuáles clases de bromas No No siempre No siempre Hay bromas que faltan al respeto Y bromas Sí Es cierto Pues este hoy ya está terminado Ya está terminado Yo trabajo puro ojo Yo nada Sí No hay medida Pues ahí va a comenzar con el otro Este me va a tocar hacerlo más 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 hondo Ajá Más hondo el hoyo y más pequeño el 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 palo Porque como ya está acá abajo Sí Ajá Tengo que hacerlo Tengo una parte de leña Miren que quiero Ah o sea esa es la leña que voy a guardar aquí Quiero guardar aquí Ah pues bueno excelente idea Ajá Cuando 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 me casé pues no No me quedó tiempo ni de ordenarla Ah miren Casi vengo siempre tarde noche a la casa No Solo la vine a tirar ahí Ajá Pero hoy quiero este Ahora sí Esto ya va a ir mejorando Sí Como ya hoy que Que el invierno ya está con todo ya Sí verá No pues es bueno Sí es bueno Y como íbamos diciendo Que la leña ahorita tiene que estar sequita Sí Sí porque Por ahorita No ha habido este Temporal Pero Cuando hay temporal Dígame No queda chance de Ni de salir a rajar un trocito afuera No porque O sea Solo llueve 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 Entonces Es bueno tener guardadita la leña Porque allí Sí Si hay como pues solo tomando cafecito Ah solo tomando cafecito Ahí en un En un temporal así va Sí Bueno con que tomo medio día Que hay calor Va y no va a echar uno en un buen temporal ahí Con frío Sí ahí con sequiel Ajá Con sequielito Es sequiel casi no me ha salido bueno para el café Ah no le ha salido bueno ¿Y por qué sequiel? No le gusta el café Ah porque no le gusta No le gusta el café Para medio lo moja Para mojar el pan verdad Porque nosotros alfabreños Sí No fíjate que esa es una de las cualidades por la cual nos distinguimos nosotros Ajá Ajá por mojar el pan Por mojar el pan caballo Así meterlo en el café verá Ajá Si estoy mordiendo el pan y el café Vea que no Vea que no Si no es que como le digo esa es una actitud una cualidad Ajá Que tenemos nosotros como salvadoreños Hay quienes que no este no hacen eso tal vez porque les da pena Pero yo como soy en un lugar soy en cualquier otro lugar No es que uno no tiene que aparentar lo que no es Ajá Ajá Si así es Porque a veces este A veces esta gente dice que no que como va a estar metiendo el pan al café por el Por pozole Ajá si Así dicen mucho Pero no lo siento sabor si no Ajá no pues es algo un costumbre también Parte de cualidad es un costumbre Más si es María Luisa le siento sabor Ajá si María Luisa es mi favorito Ajá Ese pan es bien rico Bien reconocido Ajá Aunque a veces trae más chupillito pero Si Yo le puedo mandar la sugerencia yo Ajá Ajá No pues ya casi termina ese Ese hoy don Ramón Ya poquito le falta Ajá Y hablando de Hablando de café Ya va a ser hora No Ajá Ajá Si es que yo el café yo puedo Pero ahí no lo va a cocer hasta que termine Yo tengo otra Ajá lo va a castigar Ajá Yo tengo otra cosa No se dirá locura Costumbre o que será Pero si Yo puedo poner la taza La jarrilla de café a cocer Pero si yo lo saco Yo me lo sirvo en la taza No le siento la misma gracia Y yo A ella Yo le tengo que decir a ella Que me lo Que lo sirva Que lo sirva No pues sabe porque que siente lo mejor ahí Si Ah porque lo ha hecho la esposa Si Quizás Si no fíjese que Es algo así Bien Bien Lógico Que Por Que la esposa cocina mejor que uno Prepara las cosas mejor que Si Tienen el secreto Si Ellas tienen el secreto Si Que secreto tienen Ellas saben cual es el que tienen Y algún día lo vamos a descubrir aquí con Clary Tal vez ha de ser en el movimiento Ah si Un movimiento que dan ahí Que mueven Ajá La manera en que lo hacen Ajá Si Y como nosotros Nosotros así va Los hombres Tenemos un poco más de Más simple Ah más simpleza en esas cosas Pero Siempre también No crea que algo que usted le prepare a ella le va a gustar también Si Si Pues agradecerle a todos los amigos que están pendientes de nosotros pues Aquí estamos compartiendo con Don Ramón y Clary Y les enviamos bendiciones y saludos a todos los que nos ven De cualquier parte del mundo que se encuentren y nos vemos en el próximo Próximo